¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Exi! ¡Oh! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Y ahora empieza a menear! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Avamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡De victimables! ¡Sí! ¡Un movimiento sexy! ¡Sí! 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 ¡Sí!